La campaña de la vendimia se reanudó ayer por la tarde en Valdepeñas tras el cierre simbólico de la denominación de origen Valdepeñas que hicieron los responsables de Asaja, UPA y COA. Hoy el portavoz de la mesa de productores, Francisco Patiño, se ha reunido con esta interprofesional para tratar algunos de los puntos de esta problemática, donde el precio de la uva sigue sin cambios. Y entonces pues hay una serie de puntos que son innegociables, que este señor tiene que presentar su dimisión, por la buena o por la mala, sí o sí, con carácter inmediato. Que nosotros tenemos que saber el pliego de condiciones a utilizar a la hora de meter nuestras uvas, es inmediato. En cualquier caso que nos aseguren quién va a certificar o a firmar nuestra entrega de uvas. Aparte de que nosotros digamos lo que pueda ser nuestra uva, existen unos controles oficiales, públicos, tanto por certificadora como por control, que así lo aseguran. Patiño ha explicado que la gestión de esta interprofesional está parada, por lo que ahora compete a la Consejería de Agricultura la gestión, el control y la certificación de la uva. También ha señalado que los motivos por los que decidieron iniciar la vendimia son porque hoy por hoy ya no pueden hacer nada más en la calle. Que la vendimia se entiende en un marco de presión, un acto más, porque en la calle ya no podemos hacer hoy por hoy nada más. Ahora lo que esperamos a la entrada de la bodega es a uva cómo va a entrar, si va a entrar como Odeo, va a entrar como IGP o va a entrar como Mesa. De igual modo, los agricultores de Valdepeñas agradecen al consejero de Agricultura, Francisco Martínez, la preocupación que ha mostrado por este sector. Parece ser, por lo que nuestros dirigentes nos están explicando, que él se está preocupando por arreglar esta situación y yo creo que es lo más lógico. Creo que se trata de poner un esfuerzo entre todos y a ver si entre todos somos capaces de darle una poquita forma para que todos podamos andar, porque es necesario que todos andemos, agricultores y elaboradores. Pero es que los apoyos se tienen que materializar y nosotros estamos entregando uvas y nosotros estamos esperando respuestas. Por supuesto que vamos a hablar para el 2016 y sucesivos, por supuesto, desde el día siguiente de terminar o desde mañana siquiera. Pero es que para llegar al 2016 tenemos que pasar por el 2015. Aprovechando su visita a Ciudad Real para la inauguración de FECIRCATUR, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez, también ha abordado el tema de la vendimia en Valdepeñas. Bueno, en la Interprofesional nosotros hemos recibido una denuncia de la parte productora, de los agricultores, de los viticultores y estamos trabajando evidentemente en una solución. Esta misma mañana la directora provincial de Agricultura se ha reunido con el sector productor para ver de qué manera encauzamos esta cuestión. Nosotros, evidentemente, como administración responsable de alguna manera de la tutela de la Interprofesional, tenemos la obligación de controlar, por ejemplo, la certificación de los productos de la denominación de origen. Esto lo hacemos, lo hacemos por defecto, se hace sistemáticamente, pero en este caso extremaremos las precauciones para responder a la denuncia de la parte productora. Por el momento, los agricultores han salido a sus campos a recoger la uva y esperan que esta situación se subsane lo antes posible.